Música 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 Pues eso es lo que va a acontecer hoy aquí en el Teatro Pradillo que tenéis todos lo que va a pasar esta tarde y si les das la vuelta tienes los contenidos de la edición de la revista y como ves está todo tachado y eso es porque Lo primero que vais a hacer va a ser coger una goma de estas y todo lo que vayáis cogiendo durante esta tarde lo vais tachando hasta que al final del todo ya digas, ya no me queda nada, ya me puedo ir con la bolsa llena para casa. ¿Dónde está aquí? Aquí, Caxi. Es que tengo aquí ya todo cargado. Como mucho espectáculo. Entonces con una goma lo que en vez de desmarcar lo que haces es borrarla, vas cogiendo delante de cada cosa, tienes su cartelico y pues coges tú tal y te borras con tu goma. Ah, fantástico. Una zona aquí y ahora irán pasando a lo largo de la noche. Vale, vale, fantástico. ¡Gracias! 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 Unas barras. Estas son barras enteras. ¡Qué chulas! De poder dar la forma que quieras. Con mi teléfono, con estos moldes. ¡Guau! Este está recién sacado, ¿sabes? ¡Estáis ambiental! Está fresco. Tiene que ir a Francois. A lo mejor tarda 28 días en Francois. Esto es lo que sirve es para que entre por todos los espacios y quitar el aire. Porque si luego quedan coqueras, entonces sí que son patologías que acaban jodiendo los demás. Que acaban destruyendo. Un segundo, un poco más luego. Un segundo y uno más. Hay que echar 50 céntimos para que se haga la bola. Sí, sí. Si quieres una bola. Te dio paz. Te alivió algún doador. Te hizo sentirte solo. Te hizo sentirte libre. Si duda en el intento de reconocer una acción artística, le recomendamos que trate de localizar al artista más próximo. La acción, tal y como la conocemos, está sucediendo. La acción, tal y como la conocemos. Platinas, febosas, pechoronas, jurídicos, respiro, bonis, se lo comentó. Norcial, travesti, extradortadísimo, superficial, erección total, principiantes, 24 horas. Puerta del ángel. La chica de la guerra. La chica de la guerra. La chica de la guerra. La chica del 17 de la plazuela de Tribulete. Nos tiene con sus toalete. Pero de vuelta a la vecindad. La gente ya la critica, pues hace tiempo que no se explica. ¿Dónde va la chica? También planta. Por eso a las vecinas les da por murmurar. Y al verla tan compuesta le dicen al pasar. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por venir. Nosotros somos Diego Ortiz y Pepe Murciego. Si queréis saber quién es Diego y quién es Pepe, tenéis que mirar esos dos carteles que tenéis en las bolsas. O mirarlos aquí con las gafas y así sabréis cuál es cuál. Hoy no va a haber aquí un espectáculo teatral. Lo que va a suceder aquí es un espectáculo editorial. En concreto, ustedes han venido a comprar una revista. Cuando salgan de aquí, llevarán una bolsa con todas las colaboraciones de la nueva edición de La Más Bella, que se llama La Más Bella Revista. Por favor, siéntanse libres de ver este espectáculo editorial desde cualquier perspectiva. La Más Bella Revista 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 Que se titula las respiraciones. Breathing. Breathing. Tercera parte. La imagen. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En esta ciudad y en este país siempre tan poco agradecido a este tipo de acontecimientos experimentales, creativos y emocionantes. Ojalá sean muchos años más. Un aplauso para la más.